Bueno, aquí detrás tenemos un vehículo Carsan, un autobús pequeño de 8,35. Es de la empresa Buscar, una importadora de este tipo de vehículos. Es un vehículo 100% eléctrico, tiene su batería, un motor eléctrico, no lleva caja de cambios, con lo cual la tracción es directa desde el motor eléctrico hasta el eje de tracción. Se hace mediante una electrónica, no de control, que viene diseñada por BMW. Toda la cadena cinemática de este vehículo es de BMW. Y bueno, lo que tenemos aquí es lo que ya va a venir para el futuro más próximo, casi para el presente. Y bueno, el Grupo Ruiz, como el grupo de empresas pionero, en su momento fue con el gas natural y ahora está apostando por el vehículo eléctrico, pues no nos podemos quedar descolgados de esta tecnología. Y bueno, en principio lo que hemos venido es a presentarle esta tecnología a la corporación municipal, al equipo de gobierno, que ya lo estuvo viendo en el día de ayer, estuvo montado, estuvimos haciendo un pequeño test. Nosotros también estamos haciendo un test del vehículo, probándolo, para ver si tiene autonomía suficiente, porque sobre los papeles tiene 300 kilómetros, como podemos ver, pero nosotros aquí tenemos unas circunstancias especiales, que son unas temperaturas muy altas en verano, un frío en invierno. Tenemos una pedanía, como es la estación Hinares-Baeza, que le tenemos que prestar servicio y que evidentemente lo que tenemos que ver es que garantizar que el servicio durante las 15 horas que actualmente lo estamos prestando se pueda desarrollar con este vehículo y con la autonomía que presta este vehículo. Este vehículo ayer estuvo por la mañana haciendo mediciones en la línea 6, pero vamos a hacer una medición a lo largo de esta tarde, que hace más calor, y a lo largo de mañana por la mañana. Y vamos a recorrer todas las líneas, vamos a ir anotando, haciendo un check line de cada uno de los kilómetros, de cada uno de los porcentajes de batería que va perdiendo, en función de los kilómetros que vaya haciendo, entonces nos dará unos parámetros determinados y en función de la curva de desgaste o de descarga de la batería, pues tendremos esa curva y veremos si para nuestro servicio es eficiente o no es eficiente. Probaremos con otro vehículo de 12 metros, en principio tenemos este vehículo ya para disponer y probar, el vehículo de 12 metros es más complicado, el vehículo de 12 metros promete una autonomía de 420 kilómetros, con lo cual nosotros tendríamos suficiente, porque nosotros la autonomía máxima que tenemos es en la línea 2 de alrededor de 310-315 kilómetros y para garantizar el servicio de la línea 2 nosotros tendríamos que tener un autobús que por lo menos tuviera 300 o 400 kilómetros de autonomía, autonomía que sí que nos lo dan los vehículos de 12 metros, y bueno, cuando los tengamos disponibles pues también nos lo extraerán y los veremos. No obstante, iremos a hacer pruebas en otros sitios, de todas maneras en Badajoz ya tenemos 15 vehículos de 12 metros y que están dando autonomía de 330-340 kilómetros y bueno, Badajoz fue la primera ciudad que tenía el 40% de la flota eléctrico, ya ha tomado la decisión el Ayuntamiento de Badajoz de que toda la renovación de las inversiones van a ser de autobuses eléctricos, con lo cual el diésel ya lo han abandonado y bueno, verdaderamente es una oportunidad con el programa Next Generation que está fomentando el gobierno, la Unión Europea, pues bueno, nos puede posibilitar que la electrificación de la flota sirva como palanca de cambio dentro de la propia ciudad y deberíamos de poder aprovecharlo. A ellos les encantó, evidentemente no puede ser de otra manera, otra cuestión distinta será luego hacer números, ver cómo se puede encajar, porque nosotros tenemos un contrato de concesión administrativa que venía con unas consideraciones que eran básicamente sobre diésel, lo que no se pensaba en su momento, en el año 2005 cuando salió el contrato, era que la tecnología iba a avanzar tanto y por tanto, bueno, pues hay que mirar cómo podemos encajar en el caso de que exista la voluntad, que yo creo que existe, de modificar la tecnología de propulsión del transporte público y solamente ver cómo se le da el encaje por parte de la corporación, entiendo que no va a haber ningún problema porque ya ha sido testigo de la suavidad con la que funciona, ya no solamente la contaminación de CO2, sino la contaminación acústica la pierde por completo porque no hace ruido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la corporación estará por la labor de modificar lo que sea necesario, pero siempre tiene que haber unos criterios técnicos del secretario, del interventor, que sean los que al final avalen el cambio de la tecnología. Gracias. 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 Gracias.